Queridos venezolanos, soy María Corina y quiero enviarles hoy un mensaje a todos a todos los venezolanos por lo que está ocurriendo con nuestros migrantes y nuestros refugiados no solamente en distintos países de Sudamérica pero en esta hora muy muy especialmente en Trinidad y Tobago los venezolanos que han huido de Venezuela lo han hecho para salvar su vida lo han hecho para poder sobrevivir ya que Venezuela su país está siendo destruido devastado por un régimen criminal que de manera intencional no solamente ha buscado someter a la sociedad a la obligación del silencio del terror y del hambre pero que además ha buscado separar a las familias porque en las medidas que ser humano se queda sin su núcleo familiar se vuelve mucho más frágil mucho más vulnerable a la pretensión de dominación del totalitarismo casi 40 mil venezolanos han tenido que huir a Trinidad y Tobago una isla cercana que fundamentalmente llegan por la vía del delta de Lorinoco venezolanos que además tienen que constatar cómo las redes criminales han tomado control de esta zona del país no solamente para el contrabando de combustibles y minerales sino también de seres humanos trata de jóvenes tráfico de órganos prostitución infantil los crímenes más horrendos que se centran en esta zona para el asombro y la indignación de los venezolanos que durante décadas le dimos acogida a tantos ciudadanos de Trinidad y Tobago en nuestro territorio hoy vemos cómo el gobierno de Trinidad y Tobago ha puesto en práctica mecanismos tremendamente discriminadores y crueles contra los venezolanos que han huido a este país pero lo que vimos el día de ayer sobrepasa todos los límites de lo humanamente imaginable el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 16 niños venezolanos entre ellos un bebé de apenas cuatro meses de edad de regreso a Venezuela sin sus padres esto es una monstruosidad que tiene que sacudir hasta la última fibra por supuesto de los venezolanos pero todos todos los ciudadanos democráticos del mundo al ver el horror y la injusticia que se comete contra nuestros compatriotas recientemente en estas últimas horas una corte un juez de la corte suprema ha emitido una orden de que se regresen que se devuelvan estos niños venezolanos que además en este momento desconocemos sus paraderos porque están transitando en unas zonas tremendamente peligrosas porque son zonas en las cuales funcionan las redes del crimen organizado así que en esta hora quiero hacerle llegar todo mi todo mi cariño toda mi fuerza a cada uno de los habitantes en particular del delta que con dolor ven tantas familias desgarrarse dividirse tanto tanto dolor surcar por su territorio para para huir de nuestro país producto de este sistema criminal pero ratificarles que aquí estamos aquí estamos decididos a luchar no sólo por los derechos humanos de cada uno de los venezolanos que han tenido que huir no sólo por cada ciudadano decidido a vivir en libertad con justicia en venezuela una venezuela libre una venezuela próspera una venezuela de los venezolanos que vamos a rescatar y construir toda mi fuerza dios los bendiga y Gracias por ver el video.